Y también algunas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron con condena a este hecho e hicieron un llamado al presidente Calderón, le piden cambie la estrategia contra la delincuencia organizada. Reiteramos nuestro compromiso en la defensa de la vida y nos unimos a la pena y a la exigencia de justicia de los familiares y amigos de los 14 adolescentes y jóvenes víctimas mortales en horizontes del sur en la ciudad Juárez y las 14 víctimas del albergue en el camino en Tijuana, ambas tragedias sucedidas este fin de semana. Así, organizaciones civiles repudiaron la agresión directa a menores de edad en Ciudad Juárez. Me parece que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal ante lo que acaba de volver a suceder le deben una disculpa pública al pueblo de México, una disculpa pública al pueblo de Ciudad Juárez pero también empezar a construir el principio de no repetición y reparación del daño. Las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos hicieron un llamado al gobernador César Duarte para que realice cambios radicales en los sistemas y en las personas encargadas de la procuración, impartición y administración de justicia principalmente en Ciudad Juárez. Pedirle a Duarte que por el amor de Dios se articule con el gobierno federal y con el gobierno municipal para hacer intervenciones sociales pertinentes a la catástrofe humana que está viviendo Ciudad Juárez. Organizaciones no gubernamentales revelaron que de las 29 mil personas víctimas de fuego cruzado, 1.200 corresponden a menores de edad, de las cuales 150 han caído únicamente en Ciudad Juárez. Conteo que tenemos a septiembre son 139 niños y niñas menores de 16, digo de 18 años, sin contar básicamente octubre ha sido pesado, calculamos, déjenos hacer un cierre que estaremos hablando ya casi de 150 niños y niñas, sin nada más en fuerza. Los defensores de derechos humanos aseguraron que buscarán la intervención de organizaciones internacionales para esclarecer los juvenicidios. Asimismo, anunciaron la instalación permanente de una mesa contra la violencia a menores de edad. TBCN Metropolitanas, Guillermo Espinosa.